Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de cómo puedes activar o desactivar el inicio rápido en tu sistema operativo Windows 11. Este método también es aplicable para Windows 10. No tiene ninguna diferencia, es aplicable también para Windows 10. El inicio rápido nos ayuda, por ejemplo, cuando necesitamos que nuestra computadora encienda más rápido de lo normal, ya que algunos circuitos quedan precargados con información y hace que el arranque sea más rápido. Pero tiene algunas desventajas. Una de ellas es que se ha podido comprobar que muchas veces Windows comienza a guardar errores y si no se reinicia el sistema completamente, esos errores van a persistir. Porque cuando apagas tu equipo, esos errores no se borran. Entonces, a algunos les gusta tener activado el inicio rápido, a otros no les gusta el inicio rápido. Entonces, es precisamente, y te vamos a enseñar cómo puedes activar o desactivar el inicio rápido en Windows 10 o Windows 11. Entonces, aplica para cualquiera de los dos sistemas. Entonces, ¿qué haces? Vas a ir a panel de control. Panel de control, si no lo tienes listo, entonces puedes colocar aquí en la lupita panel de control. Entonces, vas a escribir panel y aquí te va a aparecer panel de control. Cuando entres a panel de control, ¿qué va a suceder? Vas a ir acá a esta opción que está en la parte superior derecha, aquí en categorías, y vas a escoger íconos grandes. Vas a ir donde dice opciones de energía. En los portátiles, a veces es fácil hacerlo aquí en la pila, pero si tienes un computador de mesa, puede ser un poco más difícil. Entonces, les voy a enseñar este método que es infalible. O sea, siempre va a ser lo mismo. Entonces, luego de que te vayas aquí a íconos grandes, vas a donde dice opciones de energía. Aquí en opciones de energía te van a aparecer los planes, lo que quieres que haga tu equipo cuando tú cierres la tapa, con qué frecuencia se suspende. Bueno, todo eso lo puedes configurar en esta opción, pero hay una opción que nos interesa, que es la del inicio rápido, que se encuentra acá. Elegir la acción de los botones inicio y apagado. Entonces, vas a tocar en esa parte. En mi caso, me gusta dejar mi computador sin el inicio rápido, que cuando lo apague, se apague definitivamente. Que si yo quiero entrar a la BIOS, después de que lo apague, puedo hacerlo y quiero hacer alguna configuración. O cuando apago mi equipo, los errores de Windows se van a borrar y va a iniciar. Ese usuario va a estar bien cargadito con los servicios bien iniciados. Pero si no te gusta apagar el inicio rápido, entonces es muy sencillo. Aquí hay una opción que dice cambiar la configuración no disponible actualmente. Entonces, nota que actualmente la configuración de inicio rápido no está disponible. Entonces, simplemente vas a tocar en esta opción y automáticamente va a aparecer. ¿Qué vas a hacer tú? Si vas a activar tu inicio rápido, entonces vas a darle aquí en la palomita que se active azul y le das guardar cambios. Inmediatamente te devuelve donde están los planes. Entonces, en ese caso ya está activado el inicio rápido. Pero si quieres desactivarlo, entonces sencillamente vas a cambiar la configuración no disponible y lo quitas y le das guardar. De esa manera puedes configurar tu inicio rápido o desactivarlo de acuerdo a tu conveniencia. Si quieres que tu equipo vaya más rápido al encender o que cuando lo apagues, se apague definitivamente. Tú decides y es tus gustos. Entonces, RSC sencillamente te quería enseñar el método correcto para que lo hagas. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.